Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine su ganancia tensión al lazo cerrado, es decir, la BF, que es el cociente entre la tensión de salida VO y la tensión de entrada BI de dicha red circuital. Bien, si nosotros observamos esta red, vamos a ver algo en particular, notamos algo en particular de esta red que tiene estos tres resistores de valor 3R cada uno de ellos que están configurados o conectados en triángulo. Es decir, que yo eso lo voy a redibujar acá. Bien, fíjense, acá tenemos los tres resistores de valor 3R cada uno de ellos que conforman una red en triángulo. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros con esta red? La podríamos, por ejemplo, transformar en una red tipo estrella para que esta red circuital se haga un poquito más sencilla. Bien, la vamos a ir tratando de reducir, aunque sea un poco. Bien, ¿qué más vemos? Por ejemplo, a ver, si ponemos un nombre a los nodos, es decir, a los vértices de este triángulo, este sería el nodo A, el nodo B y el nodo C, respectivamente. Entonces, este sería A, B y C. Entonces, si este es mi triángulo, ¿cuál sería la estrella? Estaría conformada por estos tres resistores que estoy dibujando ahora. Este, por ejemplo, lo podemos llamar RA, a este lo podríamos llamar RB y a este lo podríamos llamar RC. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener quién es RA, RB y RC, respectivamente? Bueno, el RA, ¿quién va a ser? Miren, RA va a ser igual a, observen, ¿quién rodea a RA? Este de acá y este de acá. Entonces, va a ser este por este dividido la suma de este más este más este. Es decir, va a ser 3R por 3R dividido 9R. ¿Por qué 9R? 3R más 3R más 3R da 9R. Bien, luego, 3R por 3R, ¿qué es? 3 por 3 es 9. Y R por R, yo no voy a poner R al cuadrado, voy a poner R por R. Todo eso dividido 9R. Ahora, 9 por R, sabemos que es 9R. O sea, 9R con 9R lo podemos simplificar. Y finalmente, acá me queda R. Si hacemos lo mismo con RB, ¿quién rodea RB? Estos dos, entonces va a ser 3R por 3R dividido 9R también. Y eso me va a dar R. Y si hacemos lo mismo con RC, va a dar el mismo resultado, R. Bien, es decir que pasamos de tener un triángulo equilibrado a tener una estrella equilibrada de valor R. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Es redibujar ahora esta red, acá abajo por supuesto, pero ya con el triángulo ya transformado, convertido a una estrella. Bien, fíjense, acá tenemos el nodo de entrada BI, tenemos un resistor de valor R, tendríamos el nodo A, sabemos que de ahí sigue el resistor RA que valía R, de ahí que sigue el resistor RB que también vale R, tendríamos el nodo B acá, acá tendríamos el resistor RC cuyo valor es R, y acá tendríamos el nodo C, y acá vendría este resistor R que es este de acá arriba. Bien, ¿qué más tenemos? Acá tendríamos el resistor de valor 1 medio R, luego tenemos esta configuración conformada por el amplificador operacional y los resistores R y 3R respectivamente. Bien, luego, ¿qué sigue? Este otro operacional y el resistor de valor 10R. Bien, que finalmente todo termina en este resistor de carga RL. Bien, y este nodo está el potencial de salida que es el V sub O. Bien, ¿qué observamos acá? Miren un poquito. Estos dos resistores vemos que están conectados en serie y estos dos también en serie, entonces podemos asociarlos. Entonces acá vamos a tener un resistor de valor 2R y acá lo mismo 2R. Bien, borramos esto, borramos esto de acá también, y vamos a redibujar esto. Bien, acá tendría 2R, acá tendría BI, acá tendría 2R, voy a borrar este nodo B, toda esa cosa lo borro, y me queda esto así. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Podríamos ir identificando los diferentes nodos primarios o principales de esta red circuital. Le vamos poniendo un nombre y un valor si es que conocemos los valores, por ejemplo, de estos tres nodos, sabemos que al ser nodos de tierra y todos los potenciales se miden respecto a tierra, acá tenemos 0V, 0V y 0V respectivamente. Bien, acá tengo el potencial de entrada BI, potencial de salida BO, ya están identificados. Este nodo está a un potencial que no lo conocemos. Si no lo conocemos, podemos ponerle Vx. Lo mismo acá, este nodo está a un potencial que tampoco lo conocemos, lo llamamos Vy, y este nodo de acá está a un potencial que no lo conocemos y lo llamamos Vz. Bien, Luego, observen una cosa, por x potencialidad de los terminales de entrada de un amplificador operacional, si este terminal está a un potencial Vy, este también va a estar a un potencial Vy, por ende, este nodo está a un potencial Vy. Lo mismo acá, si este terminal está a un potencial Vz, este terminal va a estar a un potencial Vz, por ende, este nodo está a un potencial Vz. Bien, y tenemos esto. Perfecto, ya tenemos identificados todos los nodos principales o primarios de esta red circuital. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Miren, observen una cosita. Acá hay algo conocido de esta red. Esta parte, esta pequeña parte de la red, nosotros ya la conocemos. ¿Qué es esto? Esto es un amplificador no inversor de tensión. Esto es un no inversor. Es una configuración o red no inversora de tensión. ¿Qué sabemos nosotros del no inversor? Observen, yo lo voy a dibujar acá. Acá se acuerdan que el no inversor, en el no inversor, yo tenía esto. Acá tenía mi tensión de entrada, que en este caso se llama Vy, y acá mi tensión de salida, que se llama Vz. Acá tenemos los resistores de valor R y 3R respectivamente. ¿Y cómo determinamos, por ejemplo, la tensión de salida en función de la tensión de entrada? Bueno, la tensión de salida, que en este caso Vz, era igual a la tensión de entrada, que es Vy, por, entre paréntesis, ¿qué poníamos? 1 más el cociente entre la resistencia de este resistor y la resistencia de este otro resistor, es decir, 3R sobre R. Bien, R con R se simplifican, 1 más 3, 4, y finalmente me queda que Vz va a ser Vy por 4, o 4vy. 4 veces Vy. Bien, eso yo lo voy a escribir acá. La Vz va a ser igual a 4 veces Vy. Bien, perfecto. Yo esto lo voy a borrar. Y ya tengo mi primera relación, es decir, la relación entre esta tensión Vy y esta tensión Vz. Bien, ¿ahora qué podemos hacer? Miren, ahora sí estamos en condiciones ya, por ejemplo, de ir dibujando las corrientes que van a circular por las diferentes ramas de esta recircuita, por ejemplo, a ver, veamos, por acá va a ingresar una corriente, nos podemos llamar I1, o I, directamente, la llamemos I. Esa corriente I, cuando llegue a este nodo, se va a dividir en dos, por ejemplo, a esta de acá, podríamos llamarla I1, y a esta de acá, la podríamos llamar I2. La I1, la corriente I1, cuando llegue a este nodo, ve dos caminos, uno de resistencia igual a 1 medio R, y otro camino cuya resistencia, ¿cuál va a ser? La resistencia de entrada de esta red no inversora de tensión, que justamente es igual a la resistencia de entrada del amplificador operacional ideal, que es infinita. Entonces, esta corriente, cuando llegue a este nodo, ni siquiera va a entrar una parte por acá, no puede ingresar, debido a esa infinita resistencia de entrada. Entonces, esa corriente directamente se deriva a tierra a través de este resistor. Entonces, acá tenemos la corriente I1. ¿Qué pasa con la corriente I2? Cuando llegue a este nodo, ve dos caminos, uno de resistencia 10R, y otro que va a ser la resistencia de entrada de este amplificador operacional ideal, que como es infinita, no va a ingresar corriente a través de este operacional, entonces, la corriente se deriva a través de este resistor de valor 10R. Bien, y tenemos eso. Ahora, observemos una cosa. Tenemos esta red, que está conformada por los dos resistores. Acá tenemos el nodo Bx, acá tenemos este resistor R, y a este de acá, que es un medio R, o que es lo mismo decir R sobre 2. Y fíjense, la tensión Vy es la que hay en este nodo, en este de acá. Bien. Entonces, fíjense que entre este terminal y este terminal de este resistor, ¿yo qué tengo? Acá tengo Vy y acá tengo 0 voltios. Eso, ¿qué me da la pauta? Que la caída de tensión en este resistor de valor 1 medio R es la Vy. Bien. Y si yo quiero, por ejemplo, encontrar una expresión para Vy, ¿qué puedo hacer? Fíjense, por acá me ingresa corriente, dijimos. Entonces, es como si esto no existiese por el momento. Bien, porque no va corriente para acá, esta red no está cargando a esta parte, a esta otra parte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta partecita así, esa pequeña red. Entonces, ¿cómo podríamos determinar, por ejemplo, una expresión de Vy en función de la Vx? ¿Qué haríamos? Podemos usar el concepto ya conocido del divisor de tensión. Entonces, ¿quién va a ser Vy? Vy va a ser igual a Vx por, hay que multiplicar por la resistencia a la cual le quiero calcular la tensión. Y bueno, Vy es la caída de tensión en este resistor de valor 1 medio R o R sobre 2. Entonces, hay que multiplicar por R sobre 2. Y vamos a dividir, ¿por quién? Por la suma de este más este. Es decir, R más R sobre 2. Bien. ¿Esto qué me va a dar a mí? Miren, observen una cosa. Acá tengo Vx por R sobre 2. Vx por R sobre 2. Dividido. Acá que tengo R más R sobre 2. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Fíjense, acá es como que hay un 1 invisible que no se lo escribe. Con tal R dividido 1 es R. Bien. Tenemos la suma de dos fracciones. Bien. Por eso, puse ese 1 ahí para que se lo vea esto como si fuese una fracción. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar el común denominador. ¿Común denominador cuál es? El producto de estos denominadores. 1 por 2, 2. 2 dividido 1, 2 por R, 2R. Más. ¿Por qué más? Porque estoy sumando 2 dividido 2, 1 por R, R. 2R más R son 3R. Esto me queda 3R sobre 2 o 3 medios de R, lo mismo. 3R sobre 2. ¿Y esto qué me va a quedar? Fíjense, me quedó el cociente de dos fracciones. ¿Qué tengo que hacer? El producto de los extremos sobre los medios. Es decir, me va a quedar Vx por R por 2. Vx por R por 2 dividido 2 por 3 por R. 2 por 3 por R. Fíjense, 2 con 2, yo lo puedo simplificar y esto me queda ¿qué más? Miren, este R con este también y finalmente tengo Vx sobre 3. Bien, entonces, Vy es igual a Vx sobre 3. ¿Eso qué voy a hacer? Yo lo voy a anotar acá porque no me va a alcanzar el espacio. Bien, tenemos Vy es igual a Vx sobre 3. Bien, ya tenemos nuestra segunda relación. Bien, esto lo voy a borrar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, observen una cosita. Yo sé, entonces, que Vy es Vx sobre 3. pero también sé que Vz es 4Vy. Bien, entonces, yo podría encontrar tranquilamente una relación entre la Vz y la Vx. ¿Cómo? fíjense, Vz es igual a 4Vy, dice, o sea, 4 por Vy, pero ¿quién es Vy? Vx sobre 3. Bien, 4Vx sobre 3 es lo mismo que poner 4 tercios de Vx. Bien, entonces, Vz me queda 4 tercios de Vx. Bien, y esa es nuestra tercera relación. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora sí, tranquilamente, venimos y nos concentramos en las corrientes. Bien, observen una cosa, como esta corriente I llega a este nodo, o sea, ingresa al nodo este y ¿qué corriente salen? La I1 y la I2, la relación entre esas tres corrientes resulta de aplicar lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, I, que es la corriente que entra al nodo, va a ser igual a I1 más I2 que son las que salen del nodo. Es decir, I es igual a I1 más I2. Bien, pero ¿quién es I? ¿Quién es I1 y quién es I2? Bueno, eso va a salir o va a surgir de observar un poco la red. Fíjense, ¿quién es I? Observemos un poquito. La corriente I es la que circula por esta pequeña rama de resistencia 2R. Entonces, aplicando la I de Ohm, I va a ser igual a BI menos BX sobre 2R. ¿Bien? Ahora, ¿quién es I1? Hay que observar que la I1 circula tanto por esta rama de resistencia R como por esta otra rama de resistencia R sobre 2. Entonces, cuando la I1 circula por esta rama, aquí va a ser igual a BX menos BY sobre R. Pero cuando circula por esta otra rama va a ser igual a BY menos 0V, es decir, BY directamente sobre un medio de R o sobre R sobre 2. Es decir, que I1 es igual a BY sobre R sobre 2. Pero, esto lo podemos escribir de otra forma. Miren, yo voy diciendo esto paso por paso para que se trate de entendiendo. Miren, dijimos que la I1 es igual a BY sobre R sobre 2. Bien, que esto es lo mismo que escribir así. Miren, acá tengo BY. Es lo mismo poner BY que poner BY sobre 1. Con tal, dividir por 1 no afecta. Bien, BY sobre 1 es BY. Bien, y acá R sobre 2. Bien, entonces tenemos esto. ¿Para qué hago esto? Para expresarlo como un cociente de dos fracciones. Entonces, ¿qué tenemos? El producto de los extremos sobre los medios. Bien, producto de los extremos BY por 2, 2 BY. Dividido, el producto de los medios. 1 por R, R. Entonces, es mejor escribir esto que escribir esto así. Entonces, esto lo borramos y ¿qué queda? Que I1 es igual a 2 BY sobre R. 2 BY sobre R. Bien, listo. Perfecto. Ahora hay que hacer lo mismo con la corriente I2. ¿Quién es I2? Fíjense, cuando circula por esta rama, la I2 va a ser igual a BX menos BZ sobre 2R. Es decir, lo vamos a escribir acá. I2 va a ser igual a BX menos BZ sobre 2R. Ahora, cuando esa corriente circula por esta otra rama, ¿a quién va a ser igual? A BZ menos BO, BZ menos BZ dividido, ¿quién? 10R. Bien, tenemos todo eso. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense que para poder encontrar lo que es la expresión de la ganancia de tensión al aso cerrado, o encontrar la expresión o un valor numérico, lo que me vaya dando, todo tiene que quedar en términos de B, de BO y de BI. Bien, ¿pero qué pasa? Acá están apareciendo la BX y la BY, la BZ, la BI y la BO. Bien, nosotros ya tenemos un primer paso hecho que es que ya no es necesario que aparezcan ni B sub Y ni B sub Z. ¿Por qué? Porque esas dos están en función de BX. Por ejemplo, BY es BX sobre 3 y BZ es 4 tercio de BX. Eso lo podemos ir reemplazando. Bien, lo que quedaría sería ver cómo podemos sustituir la B sub X, es decir, encontrar una relación entre la B sub X y la B sub I o la B sub X y la B sub O. Bien, veamos qué podemos encontrar primero. Bien, fíjense una cosa, ¿qué podemos hacer? Acá, o podemos observar las corrientes, tanto la I1 como la I2. Fíjense, podemos comenzar analizando esta corriente I2. Si analizamos la I2, sabemos que esto de acá que dice B sub X menos B sub Z sobre 2R es igual a B sub Z menos BO sobre 10R. Bien, eso yo lo voy a ir escribiendo acá. Bien, tenemos B sub X menos B sub Z sobre 2R es igual a B sub Z menos B sub O sobre 10R. Bien, perfecto. Este 10R que está dividiendo yo lo puedo pasar multiplicando para acá. Entonces me va a quedar 10R sobre 2R por B sub X menos B sub Z eso va a ser igual a B sub Z menos B sub O. Bien, 10 dividido 2 eso me queda 5 y R con R se simplifican. Entonces esto me va a quedar 5 por B sub X menos B sub Z igual a B sub Z menos B sub O. Bien, pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Quién es B sub Z? ¿Dónde estaba? Acá 4 tercios de BX entonces eso lo vamos a escribir. Fíjense acá me va a quedar 5 por B sub X menos donde dice B sub Z voy a poner 4 tercios de B sub X 4 tercios de B sub X y eso va a ser igual a quién? Donde dice B sub Z de nuevo 4 tercios de B sub X y acá me queda menos B sub O. Bien, entonces ¿qué voy a hacer? Puede ser lo siguiente fíjense acá me queda 5 por ¿quién es B sub X menos 4 tercios de B sub X? Yo voy a escribir acá B sub X menos 4 tercios de B sub X ¿qué es eso? Acá es lo mismo poner B sub X que B sub X sobre 1 el famoso 1 invisible ¿por qué hago eso? para poder expresar esto como una resta de fracciones ¿eso qué me va a quedar? como un denominador es 1 por 3 que es 3 ¿bien? que tenemos 3 dividido 1 3 por BX 3 BX menos ¿por qué menos? porque estoy restando 3 dividido 3 1 por 4 BX 4 BX 3 BX menos 4 BX o sea 3 BX menos 4 BX me va a quedar menos 1 BX o sea menos BX todo eso menos BX sobre 3 ¿bien? entonces acá donde dice BX menos 4 tercio de BX es lo mismo que poner menos BX sobre 3 o sea menos BX sobre 3 ¿bien? todo eso igual a qué a 4 tercio de BX menos BO 4 tercio de BX menos BO ¿bien? perfecto ¿qué vamos a hacer ahora? acá es como que yo tuviese un más 5 ¿qué no? que no se pone ese signo más eso está implícito entonces pero más por menos menos dice 5 BX sobre 3 es 5 tercios de BX eso va a ser igual a 4 tercios de BX menos BO entonces ¿qué vamos a hacer? fíjense este menos BO lo podemos pasar como más BO o sea como BO entonces me va a quedar así ¿bien? este que estaba restando lo paso sumando para allá ahora esto que está restando lo puedo pasar sumando para allá 4 tercios de BX más 5 tercios de BX ¿bien? y fíjense que me quedó la suma de dos fracciones de igual denominador el denominador es 3 entonces ¿qué hacemos? esto es más fácil todavía sumamos los numeradores 4BX más 5BX todo eso dividido 3 ¿qué me queda? 4BX más 5BX son 9BX entonces BO vale 9BX sobre 3 pero 9 dividido 3 ¿qué es? 3 entonces esto me queda 3BX directamente 3BX entonces si BO es igual a 3 veces BX ¿quién va a ser BX? este 3 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo entonces me va a quedar que BX es igual a BO sobre 3 ¿bien? y ahí tenemos esa otra relación que es la que nos faltaba ¿bien? entonces ¿qué voy a hacer yo ahora? fíjense acá donde dice Y voy a reemplazar a BX por esto de acá por BO sobre 3 entonces Y va a ser igual a ¿quién? dice BI menos BX o sea BI menos BX ¿quién es? BO sobre 3 todo eso dividido 2R ¿bien? bueno ¿qué podemos hacer acá? a esta fracción la podemos separar en 2 fíjense acá dice Y igual ¿cómo separarán 2? miren BI sobre 2R menos es decir este menos de acá BO sobre 3 sobre 2R y de nuevo ustedes dicen uy que feo miren ¿qué hacemos? escribamos esto acá BO sobre 3 sobre 2R ¿bien? ¿qué vamos a hacer? observen una cosa este 2R es lo mismo que esté dividido por un 1 un 1 implícito un 1 invisible ¿bien? que nunca se lo escribe pero no hace falta ¿pero por qué lo escribo acá? para poder representar a esto como un cociente de dos fracciones entonces ¿cómo era el cociente de dos fracciones? el producto de los extremos sobre los medios es decir BO por 1 que es BO dividido 3 por 2R 3 por 2R son 6R 3 por 2 es 6 6 por R es 6R entonces esto es lo mismo que esto entonces entonces yo puedo directamente escribir esto así como BO sobre 6R ¿bien? y asunto solucionado ya está lo que es la corriente y fíjense que ya no aparece BX aparece todo en términos de BI y de BO perfecto ahora vamos a la I1 la I1 tiene dos ecuaciones esta de acá y esta de acá podemos trabajar con cualquiera de dos es indistinto la única diferencia es que es más fácil trabajar con esta que con esta ¿por qué? porque acá habría que poner BX en función de lo que es BO sobre 3 y habría que poner B sub Y en función de B sub X y después B sub X en función de B sub O o sea doble trabajo ¿bien? acá lo hacemos más rápido la I1 era 2B sub Y sobre R ¿bien? ya sabíamos nosotros que B sub Y era B sub X sobre 3 entonces la I1 va a ser 2 sobre R por la B sub Y que era B sub X sobre 3 entonces ¿quién es la I1? fíjense 2 B sub X sobre 3R ¿bien? 2 por B sub X es 2B sub X R por 3 es 3R ¿bien? ahora ¿quién era B sub X? hagamos así I1 va a quedar igual a ¿quién? ¿quién era B sub X? acá nosotros vamos a escribir así 2 sobre 3R por B sub X B sub X dijimos que B sub O sobre 3 B sub O sobre 3 y acá me queda el producto de dos fracciones esto es el producto gente ¿bien? entonces ¿cómo es el producto de dos fracciones? fácil hay que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores 2 por BO 2BO 3R por 3 son 9R 3R por 3 son 9R ¿bien? y tenemos eso ¿bien? fíjense yo voy a ir marcando para ya ir ubicándome que acá tengo I ya en función de Bi y de BO acá tengo I1 que me quedó en función de BO y falta algo más falta la I sub 2 la I sub 2 de nuevo ¿qué pasa con la I sub 2? tenemos estas dos ecuaciones esta de arriba y esta de abajo y me conviene trabajar con la de abajo ¿bien? por el mismo motivo que me convenía trabajar con esta ecuación de acá en I1 me conviene trabajar con esta ecuación de abajo en I2 ¿bien? perfecto ¿qué vamos a hacer? de nuevo ¿quién es I2? es igual a BZ menos BO sobre 10R ¿quién es BZ? 4 tercios de BX 4 tercios de BX menos BO todo esto sobre dijimos 10R 10R bien sigamos escribiendo ¿quién es I2? 4 tercios de BX ¿quién es BX? de nuevo BO sobre 3 o sea me va a quedar 4 tercios por BO sobre 3 todo eso menos BO dividido 10R bien de nuevo producto de fracciones 4 por BO es 4 BO dividido 3 por 3 es 9 todo esto menos BO bien todo esto dividido 10R bien ¿qué vamos a hacer ahora? observen gente vamos a hacer lo siguiente miren yo lo voy a escribir acá a esta resta 4 novenos de BO dice menos BO esto es lo mismo que dividir por 1 el famoso 1 implícito o 1 invisible ¿bien? ¿para qué? para que esto me quede expresado o representado como una resta de fracciones entonces ¿qué voy a hacer yo? como un denominador 9 9 dividido 9 1 por 4 o por 4 BO sería 4 BO menos 9 dividido 1 9 por BO que va a ser 9 BO bien así 9 BO ahora ¿qué me va a quedar esto? 4 BO menos 9 BO yo lo voy a escribir acá abajo me va a quedar menos 5 BO o sea menos 5 novenos de BO ¿bien? eso es el numerador entonces la I sub 2 me va a quedar menos 5 novenos de B sub O todo eso dividido 10R ¿bien? así pero ¿qué pasa? a ver ya que tengo esto acá lo voy a escribir si yo esto lo divido por 10R acá lo mismo que dividir por 10R sobre 1 ¿por qué hago eso? para poder expresar esto como un cociente de dos fracciones entonces de nuevo hay que hacer el producto de los extremos sobre los medios esto o sea menos 5 BO por 1 menos 5 BO dividido 9 por 10R es 9 por 10R bien yo lo voy a expresar así ahora fíjense una cosa ¿cuál es la quinta de 5? la quinta de 5 quiere decir la quinta parte de 5 eso es 1 ¿cuál es la quinta parte de 10? eso es 2 entonces esta cosa de acá me va a quedar menos BO dividido 9 por 2 por R 9 por 2 es 18 18R entonces ¿yo qué voy a hacer? para mí más fácil en vez de escribir esto escribir esto de acá por eso lo voy a ir haciendo de esa forma entonces me va a quedar menos BO sobre 18R bien entonces ¿qué observamos? que ahora la I2 está en función de la BO bien entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a proceder a borrar todo esto bien ¿para qué hago eso? miren observen lo siguiente fíjense tengo AI en función de BI de BO AI1 en función de BO AI2 en función de BO ¿qué puedo hacer ahora? recuerdan esta relación que AI es igual a AI1 más I2 bueno ahora puedo reemplazar donde dice AI pongo esto donde dice AI1 pongo eso y donde dice AI2 pongo esto de acá entonces AI que era BI sobre 2R menos BO sobre 6R va a ser igual a AI1 más AI2 AI1 es 2BO sobre 9R 2BO sobre 9R más I2 porque acá dice más y acá dice menos más o menos menos me va a quedar directamente BO sobre 18R bien tenemos eso de ahí ahora ¿qué podemos hacer con esto? fíjense vamos vamos observando que ya todo está en términos de BI y de BO ya no aparece ni BX ni BY ni BZ bien eso es un gran paso ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a tratar de hacer lo siguiente que de un lado del igual tengamos solamente lo que tiene BI y del otro lado del igual solo lo que tenga BO entonces este menos BO sobre 6R yo lo puedo pasar sumando para allá con lo cual me va a quedar que BI sobre 2R va a ser igual a 2BO sobre 9R menos BO sobre 18R más porque va a pasar sumando BO sobre 6R bien perfecto ya me voy quedando sin espacio así que voy a continuar acá fíjense ¿qué puedo hacer yo? acá tengo BI sobre 2R igual a que miren acá tengo suma y resta de fracciones todo eso se puede hacer de una sola vez pero ¿qué es lo lo que me interesa acá? que los tres denominadores son diferentes tengo 9R 18R y 6R hay que sacar un común denominador el común denominador de todo eso es tranquilamente el 18R entonces miren 18R dividido 9R me queda 2 2 por 2BO me queda 4BO menos 18R dividido 18R me queda 1 1 por BO es BO más más 18R dividido 6R me queda 3 3 por BO es 3BO ¿bien? entonces ¿qué me va a quedar esto? BI sobre 2R igual a que me queda fíjense gente me queda 4BO 4BO menos BO es 3BO ese 3BO más este 3BO me queda 6BO todo eso dividido 18R ¿bien? ¿qué voy a hacer yo? fíjense yo puedo hacer lo siguiente la tercera de 6 ¿qué es? 2 la tercera de 18 es 6 la mitad de 6 la mitad de 2 perdón es 1 la mitad de 6 es 3 entonces lo estoy haciendo paso a paso para que se vea yo esto lo puedo escribir como BI sobre 2R igual a que a 1 por BO que es BO sobre ¿qué cosa? 3R ¿bien? y fíjense yo ¿qué es lo que necesitaba? obtener lo que es la ganancia de tensión a lazo cerrado que es BO sobre BI acá acá entonces tengo un BO en el numerador y un BI en el denominador entonces ¿cómo puedo hacer eso? fíjense ¿yo acá qué hago? este 3R lo puedo pasar multiplicando para allá y este BI lo puedo pasar dividiendo para allá entonces ¿qué me va a quedar? 3R dividido 2R igual a BO sobre BI R con R se simplifican entonces ¿quién es la ganancia de tensión a lazo cerrado? que era BO sobre BI ¿qué me quedó? 3 sobre 2 o sea 3 medios ¿y qué 3 medios? es 1,5 entonces la ganancia de tensión me dio 1,5 ¿bien? 3 medios o 1,5 lo mismo ¿bien? esa es la ganancia de tensión a lazo cerrado de esta red circuital como ven tiene bastante trabajo matemático son puras ecuaciones que hay que ir despejando y bueno es un poquito laborioso lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital mediante el software multisim para poder corroborar este resultado en cuestión ¿bien? me remito a eso en un momento bueno gente nos encontramos en el software multisim donde tenemos armada la red en cuestión acá se observa de nuevo la presencia de los amplificadores operacionales del tipo TL084 y acá tenemos los resistores que conforman esta red circuital recuerden ustedes que este resistor era de valor R y estos 3 eran de valor 3R es decir el triple de este si yo acá adopté un valor de 1 Kilo esto tiene que ser de 3 Kilo respectivamente este era de valor R por ende va a ser de 1 Kilo este era de R sobre 2 o 1 medio de R que va a ser ¿cuánto? 500 Ohm que es la mitad de 1 Kilo bien este era de valor R o sea 1 Kilo este era de 3R 3 Kilo este de acá era 10R 10K o sea 10 Kilo y para el resistor de carga siempre adoptamos un valor igual a 10 Kilo bien tenemos un voltímetro conectado a la salida de la red para poder medir justamente lo que es la tensión B subo que es la tensión a la salida de dicha red circuital bien lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red para luego que una vez que el voltímetro marca acá la tensión de salida a ese valor de tensión de salida lo voy a dividir por el valor de la tensión de entrada que es Bain igual a 4 voltios y de esta forma ver si corrobora o no el resultado que yo calculo hace un momento recuerden que yo calculé que la ganancia de tensión alazo cerrado era igual a 3 medios o 1,5 bien perfecto voy a proceder a hacer eso simulamos la red y obtenemos a la salida una tensión igual a 5.999 voltios prácticamente 6 voltios bien si nosotros este valor lo dividimos por 4 que es el valor de la tensión de entrada nos debería dar lo que es la ganancia de tensión alazo cerrado de esta red bien hagamos eso hagamos 5.999 dividido los 4 voltios que tengo a la entrada eso me da 1.49975 prácticamente 1,5 bien quiere decir que se está corroborando verificando lo que yo calculé hace un momento bien fíjense ahora si me voy hasta otra pestaña tengo la misma red circuital solo que está construida a partir de dos amplificadores operacionales virtuales cuyos parámetros yo los modifique para que se parezcan lo más posible a lo que es un amplificador operacional del tipo ideal bien estamos inyectando con el mismo valor de tensión de entrada es decir 4 voltios y vamos a ver que obtenemos a la salida bien si simulamos obtenemos directamente los 6 voltios si nosotros hacemos 6 dividido 4 eso nos va a dar un total de 3 medios que es lo que habíamos calculado que eso es 1.5 bien y de esta forma queda corroborado el resultado que yo calculé hace un momento para esta recircuita bueno gente espero que les haya gustado este pequeño video que hice que lo hayan comprendido y que les sirva de algo más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego y hasta luego